Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo gameplay de One Punch Man Wrath to Hero Y nos quedamos donde lo dejamos en el video anterior, video en el cual ya no pude avanzar Es más les voy a enseñar esto Puse a mi equipo de una sola, como se diría, de una sola clase por decirlo así Para obtener bonificaciones pero realmente no me sirve de nada Porque es mejor tener un buen apoyo que un poco de apoyo Así que les voy a mostrar que ya no puedo avanzar más otra vez Otra vez nos volvimos a quedar así Pero todavía les tengo que enseñar otra cosa señores Bueno yo creo que acabando de esta pelea se las enseño Yo no creo que gane sinceramente Porque el nivel de estos vatos ya es muy alto y mi nivel es muy bajo Y como pudieron haber visto o haberse dado cuenta en los videos anteriores Es que por ejemplo este Sonic ya está a otro nivel ¿A qué me refiero con que ya está a otro nivel? A que ya está mejorado Los que sean fans de la serie de One Punch Man Por lo menos en mi canal cabe de decir porque Si viste el anime de nada te serviría estar viendo esto a menos de que lo veas por el puro entretenimiento Lo cual está bien Bueno venimos aquí He logrado mejorar a mis personajes Tenemos que abrir esta cosa Listo Luego esto Luego esto Y logré conseguir esta cosa De enorme cantidad de experiencia de personaje Usando obtener las ganancias de experiencia de personaje De 24 horas de patrullar No recibe influencia de bono del VIP Esto es una gran ventaja 700 mil Bueno yo creo que con eso ya puedo mejorar Algunos de mis destos Y me acaban de dar justo algo que necesito Pero no lo puedo usar todavía Qué mal Bueno venimos aquí Recibimos esto Ya ni vi que me dio Bueno ya que Venimos aquí Equipamos este vato con esto Y luego venimos aquí Bueno aquí está lo que les decía señores Mi Mi buen Sonic Ya alcanzó un nivel alto Épico Con sus alitas acá Eso significa que ya lo mejoré Este lleno sigue igual Bueno no sigue igual Porque bueno si sigue igual Bueno aquí está Llenos en épico También tengo este en épico Este en épico Y este en épico Se preguntarán por qué Mejoré a Moment Raider La respuesta es porque Fue el único al que podía mejorar Y aparte este vato llega épico Lo que significa que tiene más estadísticas Que los comunes en su forma base Y al subir de nivel Tiene aún más estadísticas Bueno dicho y hecho Todo esto Déjenme ver algo Promoción Venimos aquí Y aquí es en donde Se sube de nivel A estos vatos Creo yo Que en el siguiente nivel De esta cosa Que me pide Un personaje De calidad épico Va a llegar Este Sonic Al Nivel de leyenda En cuanto a Rareza Y aparte de hacer eso Va a subir Sus estadísticas Por ejemplo Aquí no tengo A otro Que pueda subir A Rareza Elite Desgraciadamente No tengo a otro Para conseguirlo Venimos acá Lo cual no puedo conseguir Venimos a reclutar Y no puedo O si no Me puedo gastar Todas mis gemas O venimos aquí A ver si De casualidad Dios nos Quiere y nos da Un personaje De los que tenemos Para subirlos Ah y no No me dio nada Bueno se fueron Ahí todas las Expectativas señores Ya que Bueno venimos acá Administración Descartar personajes Venimos acá Y Miren ya El nivel De mis personajes Actuales Que tienen Rareza Épico Más y bueno Los demás Que ya tienen Épico Como pueden ver O como ya se habrán Dado cuenta Algunos Este Sonic Es el que más Tengo Leveleado Porque En esta cosa En la exploración De Saitama En este Me regalaron Una pieza De Sonic Y más la otra Pieza que ya tenía Lo pude subir De Rareza Y ahora Para subirlo De Rareza Ya lo había dicho En promoción Nos falta Uno De estos Para conseguir Bueno no Uno de estos Bueno si Uno de estos Para poder Subir de este De estos dos De nivel Y así Tener un personaje Épico Y así poder Subir un poco Más la rareza De Sonic Bueno dicho Y hecho Todo esto Venimos aquí A Fubuki Y la vamos A subir Hasta nivel 120 Y así Con todos Los que podamos A su máximo Nivel Para así Tratar De pasarnos El actual Calabozo Que sería Este Lo vamos a intentar Unas cuantas veces Señores No prometo Nada Pero Esperemos Que ya nos lo podamos Pasar Tan siquiera Avanzar un poquito No viene mal De vez en cuando Así que Allá vamos Vamos bien Vamos bien Hasta eso Vamos bien Ya desbloqueamos Super ataque Ahí vamos No Lo silencio Ya Ya valió Ya no vamos bien Señores Aborte en misión Ya no nos bajan Tanto Ya se puede ver La diferencia De nivel En mis personajes Pero Aún así Yo creo que Todavía no Es suficiente Aunque fácilmente Podríamos depender De la suerte De que nuestros Personajes Hagan Que si daño Crítico O esto O aquello Para así Tener una posibilidad Más alta De ganar Y como podemos ver Ya perdió Otra vez Bueno No importa Lo volvemos A intentar Otra vez A ver si Suerte Y terminamos Ganando Esperemos Que si Y allá Vamos Bueno Yo creo Que la mejor Táctica Que pueden usar Ustedes Si quieren jugar Este juego Es Que le velean A la persona Así como hice yo Al personaje Que tenga Más rareza O que Tenga Mejores Estadísticas Que sería Siendo la que Tenga más rareza Como por ejemplo Yo le peleé A este Sonic Y a Llenos En su momento Cuando los dos Eran los únicos Épicos Que tenía Yo creo que Para avanzar Es una buena Estrategia Y la recomiendo Mucho Ya que Si dependes Nada más De los personajes Por ejemplo Que Que tú quieras Levelear Pues no vas a avanzar Y el chiste De este juego No creo que No sea No avanzar Y dicho Y hecho Todo esto Vamos a ver Si ya podemos Ganar O no Uhhh No No me van a Terminar matando No Ya cargó Su habilidad Sonic No Es río Ahora déjenme Hago unos cambios En mi formación Actual Ponemos este vato Aquí Y listo A ver si así Ya ganamos Y si no ganamos Yo creo que Ya mañana Subiré Un video Tal vez Mañana Ya podamos Ganar Tranquilamente Sin preocuparnos Y En este video Tal vez Ya ganemos Señores Yo pensaba Que le hice Si va a bajar Más este Sonic Sinceramente Porque Como ya sabrán Mi Sonic Es de nivel 140 Y los enemigos Son de nivel 131 O por ahí Creo Lo malo De todo esto Es que Estoy Empezando A creer Que el juego Tiene una forma De balancearse O Tiene una forma De servir Como por ejemplo De que Si no todos Mis personajes Son de cierto Nivel No puedo Avanzar Lo cual A su manera Está bien Pero Desgraciadamente El juego De esto Me di cuenta Desde el principio Que lo empecé A jugar Es un Pi to win Es un Pi to win A que se refiere A que Bueno No es un Pi to win De forma Tan Bueno Si Pero Con esto Me refiero A que Teniendo O pagando Pagando dinero Es la forma Más fácil De avanzar Y está bien A su manera Para que apoyes A los creadores Por crear Un juego Como este Pero Sin embargo Está mal Ya que Ciertas personas No le meten Dinero Y yo creo Que al Meterle dinero Las personas Que le llegan A meter dinero Si es que Alguien le llega A meter dinero A esta clase De juego Solamente Tendrían Cierto gusto ¿No? Por gastar Su dinero De esta manera Pero Si mejoraran La forma De obtención De objetos Y la forma De avance En el propio Juego Yo creo Que Sería más fácil Que la gente Gastara dinero Y pusieran Como por ejemplo Otras formas De gastar dinero En lugar de gemas Como campeones O bueno No campeones Sino los héroes Del juego En sí Para que Así sea más fácil Avanzar En el juego Pero que El avance Sea Que el avance Del juego Sea en sí Automático Que no tengas Que estarle Dedicando mucho tiempo Pero en sí Este es el chiste De este juego Para avanzar rápido Porque de avanzar De avanzar Si puedes avanzar Pero lentamente Así como yo He estado avanzando Pero sin embargo Si quieres avanzar Más rápido Yo te recomendaría Y si puedes Comprar los paquetes Que están en el juego Porque la diferencia De avance Entre una persona Que no le mete Dinero A esta clase De juegos Y una persona Que si le mete Dinero Es muy Pero que muy Diferente Vamos a intentarlo Una última vez Y aquí ya vamos Dejando el video Señores Esta va a ser La última pelea Recemos Porque si ganemos Y que sea Lo que Dios Quiera Y allá vamos No sé por qué Sonic De repente No hace tanto daño Pero Pero ya que A nada A nada Nos quedamos De perder Yo creo que ya En el próximo video Que suba Tal vez ya gane O tal vez no Pero bueno Deberían de mejorar Eso si La obtención De experiencia De juego Lo vengo diciendo Muchas veces Más Creo que ya Lo repetí Como Tres veces En este video O tal vez no Pero deberían de mejorar La obtención De experiencia No está nada mal Pero podría estar mejor Miren 493 Por minuto Y esto A mi actual nivel No es que me venga mal Pero Si podría ser mejor Como por ejemplo Si me dieran Mil Mil de experiencia Por minuto Ya en este punto Yo creo que Ya en estos niveles Como por ejemplo En estos Ya te vendrían Dando más de 100 mil O algo así Por cada 20 minutos Que juegas O algo así Pero Ese es un aspecto A mejorar en este juego La obtención De experiencia Porque El efectivo Si no fuera por La tienda No me habría gastado Y no me No me habría Quedado sin nada Y aparte Se necesita Efectivo Para subir de nivel A tus personajes Bueno Eso ya sería todo Por hoy señores Nos vemos en el próximo video Y Y esta Tú Tú Uuuu